Hola Nakama, aquí fue Ansayer de estar en mi reacción a este nuevo tráiler de la quinta temporada de Data Life Que pues parece que el día de ayer o hoy muy temprano se confirmó que esta quinta temporada llegará ahora en abril O sea, está dentro de casi un mes Algo que no me esperaba porque pensé que ya le iban a pasar para verano u otoño Pero pues no, a la final sí que va a llegar para primavera Así que pues obviamente tocará seguirlo, disfrutarlo Pero tengo ganas de ver qué nos van a mostrar en este tráiler Porque pues el hype quedó grande con ese final de la cuarta temporada Y bueno, con todo lo que ha pasado Así que dicho esto, pues vamos a la reacción Ok Y todas juntas Volvió la hermana también Parece que hay una guerra completa aquí Veo a Segei por ahí Ok, parece que veo bastante Segei Oh, nos están baiteando con el tráiler Se escucha prendido con todo, aunque obviamente no entiendo nada Ahí está la quinta temporada ¿Más sufrimiento para Kurumi? Increíble La diosa toca, por supuesto Mi protagio no cambia Grande Este salió antes, pero poco se ha visto de él Bésala Tiene que hacerlo Interesante todo esto Uy, qué buena figura El póster Ese lo había visto, pero se ve buenísimo Y bueno, tengo que decir que este ha sido un tráiler interesante Pero antes de analizarlo un poco Generalmente me pondría a ver nuevamente el tráiler de poco en poco O sea, poniendo pausas y anexando un poco más Cada frame o cada escena que pasa o cosas así En este caso y generalmente así no lo suelo hacer Porque no me quiero spoilear o ver detalles que quizás Sí que me puedan dar una idea de hacia dónde van las cosas O de ese tipo de cosas De manera que pues ya no sería tan sorpresa Y pues no disfrutaría de todas maneras la reacción cuando ya me toque verlo Por lo cual no lo voy a hacer Pero al menos voy a dar mis conclusiones De lo que creo que este tráiler me dejó Al menos en un primer vistazo Sin ningún tipo de subtítulos Y completamente en japonés Entonces obviamente no entendí que hablaban Pero lo que sí logré entender Es que por ahí como que ya se viene una guerra total Y bueno, esto tiene sentido Porque al final de la cuarta temporada Con la revelación de lo de Kurumi Del primer espíritu Y bueno, un poquito de la historia Que todavía faltaban cositas, cositas por ahí Pero ya más o menos tenemos claro cómo es que va todo Pues sí, como que ya vamos encaminados A tratar de ir a buscar al enemigo De tratar de vencerlo De tratar de arreglar toda la situación Y bueno, lo que sea que vaya a pasar en un final de esto Que pues habría que ver Pero aún así me quedan las dudas De que en caso de que pues sí Ya vemos que todas salían Que todas van a pelear Que tenemos una guerra ya a lo grande Lo cual seguramente definirá muchas cosas Igualmente vi por ahí algunos espíritus peleando Lo cual me deja ciertas dudas De que quizás podría haber todavía por ahí Algunos giros de trama o cosas así Ya que bueno, no puede ser tan sencillo Porque si no nos hubieran dado una película En la que pues en 3, 4 capítulos en teoría se acababa Y pues no, esta será una temporada Que habría que ver si es que abarca realmente El final final de esta obra O si en verdad planearían dejar algo más para el final Porque no sé realmente cuánto falta O qué es lo que falta Pero solamente los que se sepan más de la obra O que ya tengan claro más o menos Qué podría cubrir esta temporada O sea, la quinta temporada O sea, la quinta temporada Pues ya con eso más o menos podrían ir pensando En si realmente habrá un cierre ahí Si quizás todavía quedarán algunas cosas abiertas Para finalizar de otra manera Eso también son detalles interesantes Que ver por ahí Pero ya digo Por ahora yo no tengo ni idea Porque ni siquiera sé qué es lo que dice Shido O sea, no sé si en las palabras principales Dice alguna cosa como Es hora de terminar con esto Bla, bla, bla O sea, no tengo ni idea Y bueno, también por ahí vimos un poquito La actuación de Shido Que me pregunto si seguirá siendo Pues ya saben El Data Life O sea, que va ahí besando por ahí los espíritus Que los va calmando Que etcétera, etcétera Ya saben lo de siempre O si quizás por ahí tenga un rol más participativo Ya que pues sí En la cuarta temporada Y eso ya Él tiene gran poder de espíritu Y pues Poco a poco lo ha ido mejorando Lo ha ido controlando más Así que me imagino que si hay Ese tipo de guerra Como lo que parece que vemos Él tendría que ser algo principal e importante Y bueno También seguramente Kurumi Que pues es la que tuvo más protagonismo Sobre todo en el cierre de la cuarta temporada Y bueno Por ahí ver todo lo que pasa Con este primer espíritu Qué es lo que realmente pasó en la historia Y cómo en realidad se Mueve todo Además de ciertos personajes por ahí Que no habían aparecido como mana Que pues Si no me equivoco Espero que ese sea el nombre Pero que recuerde Ella era como la hermana de Shido Y realmente se habían olvidado de ella En la adaptación O sea, en el anime Creo que apenas aparecía un frame por ahí Y ahora parece que va a volver Porque las vimos con todas las chicas Reuniéndose para lo que sea Que se estaban preparando Y por ahí también hay otro personaje Cabello largo Que se me escapa el nombre Pero que andaba por ahí En silla de ruedas Y cosas así Y que pues se notaba Que él tenía historia Y momentos importantes Que por ahí abordaron un poquito La cuarta temporada Pero no sé Si lo veo aquí Yo siento que todavía Podría darnos más explicación de todo Y ver qué es lo que pasa Por ahí también con el enemigo Que se me olvidó completamente Como se llama Pues de él también Hay algunas cosas muy interesantes Que pasaron también Desde la cuarta temporada Y bueno Hay muchísimo que ver todavía por aquí Entonces claro Este anime lo vamos a estar siguiendo Ya me vi todas sus temporadas En directo en su momento Fue un anime meta del canal Y también por ahí vemos la película Los Ovas Todo eso está disponible Sin censura Para los miembros Senpai de mi canal de YouTube O para los suscriptores De mi canal de Twitch Y también está subido Creo que todo el material Aquí en YouTube Que recuerden No me han bajado nada Así que todo debería estar por ahí Por si también quieren revisar Y no lo han revisado Pues en la tragedia Aquí lo tienen Pero ya de aquí Solo me queda preguntarles Qué tal les parece a ustedes Este tráiler Quizás si por ahí Ustedes entendieron Cosas que claro Como siempre No quiero saber spoilers Porque quiero disfrutar Del anime Cuando ya salga Ahora en abril Que falta poquito Pero cualquier detalle Que sea interesante Para ir a comentar Para entender un poco más O cosas así De qué tanto podría abarcar Esta temporada Si realmente sería El final al final O quizás iría más Si ya salió Más información Como acerca de Cuántos capítulos va a haber Si solo van a ser 12 Si van a ser 12 más 1 Si planean hacer Una segunda parte De temporada Ese tipo de cosas También me interesaría Mucho saber Ya que puede que ustedes Ya sepan mucho más Y que bueno Aquí no se menciona mucho Y por último Saber sus expectativas Ya que por ahí Se vio bastante Bastante CGI Que bueno En la cuarta temporada Ya habíamos visto Que había Pero no sé Al menos Puede que sea bait Demostrarnos CGI Como para que pensemos Que pues va a ser Un poco polémico Y que va a estar Repleto de CGI Y que a la hora De la hora Pues solo sean escenas Particulares Como las que vimos El tráiler Y que de ahí Pues el resto Se vea bien No tengo ni idea Porque por el tiempo Que han tenido Desde que sacaron La temporada pasada Creería que No es necesario Estar haciendo uso Tanto de ello Más que para escenas Particulares Y la manera En que lo manejen Ahora Pero bueno Eso todo eso También lo describiremos Así que me interesa Mucho hacer su opinión Acerca de eso Y cualquier otro detallito Por ahí que se les ocurra Ya saben que me lo pueden Dejar aquí abajo En los comentarios Que como siempre yo Los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo Por el video Y mi reacción Y comentarios Así que espero Que lo hayas disfrutado Mucho Y si fue así Por favor No olvides dejarme Tu buen like Y comentario de apoyo Que sabes Que todo eso Ayuda mucho el video Y pues Dicho todo esto Ahora si Yo me despido Fans out Gracias por ver el video Gracias.